Shalom Burajá queridos amigos y amigas, avanzamos en esta, el Ayat Kitabó que nos ofrece tantos y tantos desafíos. También leemos aquí acerca de las bendiciones que el Todopoderoso promete otorgar a Bnei Israel si obedecen, por cierto, su mandamiento y cuidan su patria. Entre las bendiciones prometidas está Veotir Ha Hashem Le Tová. La palabra Veotir Ha en este pasuque es difícil de traducir, ya que esta palabra normalmente significa Veotir Ha te habrá de dejar. Por lo tanto, no está muy claro a qué se refiere en este contexto. El pasuque continúa prometiendo bendiciones con respecto a la reproducción y a la prosperidad económica, pero es difícil entender qué significa la palabra Veotir Ha. Rav Saad de Agaón explica Yosif Le Han Hashem Tomá, quiere decir que Hashem te agregará el bien, la bondad. Parece que la palabra Veotir Ha no significa sobrar lo que sobra, sino más bien agregar, aumentar, como la palabra Yoter en hebreo, ¿verdad? Que quiere decir más. Veotir Ha es más y más. De acuerdo con esta interpretación, el pasuque aquí simplemente promete una abundancia de bendiciones, de fertilidad y prosperidad. Amén, que así sea. Rav Shem Sheh Rafael Hirsch, en su comentario de la Torah, sugiere que esta palabra se refiere a una bendición de excepcionalismo. Una bendición que hace que la nación de Israel se destaque de todas las demás. En palabras de Rav Hirsch, Hashem te hace aparecer en todo lo que es bueno, en comparación con las otras naciones, como superior, clasificándose por encima. Rav Hirsch vivió hace 200 años. Según Rav Hirsch, la palabra Veotir Ha significa algo extra, refiriéndose al hecho de que Dios bendecirá a Israel con una prosperidad que supera la de otras naciones. Hoy lo podemos notar, felizmente, nuestra amada y pequeña tierra. Esto explica la conexión entre este pasuque y el siguiente, que prevé que Bnei Israel otorgue asistencia financiera a otras naciones sin requerir asistencia financiera de ellas. Y luego, en el versículo siguiente, la Torah promete, Hashem te pondrá por cabeza, y no por cola, refiriéndose a la superioridad de Bnei Israel en virtud de las extraordinarias, perdón, plural, bendiciones, materiales con las que serán recompensadas. El Ravitz HaKyakov de Biala, en su Dibrei Binah, hermoso libro, ofrece una lectura jasídica de este pasuque que mantiene el significado del verbo otir como dejar. Él sugiere que la Torah aquí alude a los efectos duraderos de las buenas obras que realizamos. ¡Qué bonito! Que permanece mucho después de que partimos de este mundo. El versículo habla de las bendiciones, con el fruto de tu vientre, el fruto de tus animales y el fruto de tu tierra. Y el Rabino de Biala explica que esto significa que Dios se asegurará de que dejemos bendiciones en todo lo que nos involucremos, nosotros mismos, a lo largo de la vida. Si vivimos de la manera que Hashem nos ha ordenado vivir, entonces nuestra mitzvá, nuestros actos, producirán un efecto profundo y eterno. Dejarán una huella indeleble en nuestra descendencia, que es el fruto de tu vientre e incluso nuestros bienes materiales, el fruto de tus animales y el fruto de tu tierra. El autor de Dibray Binah nos enseña que todo lo que hacemos, cada acción, tiene un efecto duradero. Cada palabra amable que se le dice a otra persona puede impactar la vida de esa persona, produciendo un efecto dominó de gran alcance que luego impacta a muchas otras personas. Cada pequeña acción es consecuente y profundamente abarcativa de quien es uno. Por lo tanto, debemos asegurarnos de considerar cuidadosamente cada acto y cada palabra para que dejemos este mundo después de 120 años, si Dios quiere, con el impacto más positivo que seamos capaces de hacer. Que tengamos una excelente jornada. Gracias por acompañarnos. Gracias. 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 Gracias.